Ayer se reunieron los propietarios de las viviendas afectadas por las voladuras de los túneles de la A7 con los portavoces de los grupos municipales y con miembros del equipo de gobierno. Se trata de una continuación de las reuniones que se vienen manteniendo con estos vecinos. En el encuentro se determinó que se celebraría una reunión con los letrados del Ayuntamiento de Lorca para asesorarlos y dar más pasos para cubrir la ineficacia del Ministerio de Fomento, según ha informado el concejal de Urbanismo, Francisco García. Desde Urbanismo se va a visitar cada una de las viviendas afectadas. Se elaborará un informe técnico de cada una de esas viviendas que precisamente se incorporará junto a las alegaciones presentadas por cada uno de los vecinos a estas reclamaciones ante el Ministerio de Fomento. Pero no solo eso. Si como consecuencia de esos informes técnicos en estas viviendas, los técnicos municipales, los técnicos de Urbanismo detectaran que algunas o algunas de las viviendas hay un riesgo grave e inminente para la integridad y para la salud de los propietarios de las familias que ahí viven, este Ayuntamiento adelantará una intervención inmediata para reparar la vivienda o lo que corresponda de esa vivienda que está en grave riesgo de que pueda perjudicar a las familias. El EDIL ha indicado que se emitirán informes técnicos. Si estos vieran que hubiera riesgo para las familias, el Ayuntamiento adelantaría las intervenciones y luego pediría a la delegación del Gobierno el importe de dichos arreglos. García ha insistido en que el consistorio no ha realizado informes porque no les correspondía a ellos. Quien sí los realizó fue una consultora contratada por la empresa que efectuó las obras. En cuanto a la vivienda, que está situada al lado de la casa desalojada, podría haber una orden de demolición porque se encuentra en un estado crítico. García también ha insistido en que la empresa ha considerado que las grietas no han sido ocasionadas por las obras.